Música Buenos días Dr. Guevara. Esta semana hemos recibido varias preguntas sobre las políticas que tienen las empresas acerca del tratamiento que le deben dar a sus trabajadoras en estado de gestación. Efectivamente, toda entidad pública o privada debe tener reglamentos o directivas internas que permitan la protección de la madre trabajadora y del bebé que está por nacer. Doctor, Francisco nos cuenta que su amiga está embarazada y trabaja como cajera. Por esta razón, ella tiene que permanecer nueve horas parada. ¿Usted sabe si existe alguna regulación que evite esta arbitrariedad contra las mujeres en estado de gestación? La resolución ministerial 374-2008-TR del 30 de noviembre del 2008 establece claramente aquellos riesgos o peligros que puede ser sometida la madre trabajadora y su bebé. En este caso, estar nueve horas de pie definitivamente pone en riesgo a la madre trabajadora y al feto que lleve en su vientre. La trabajadora puede solicitar el traslado o la rotación a otro puesto de trabajo. Música María nos comenta que tiene seis meses de gestación. Por eso, ella quiere saber cuánto tiempo está obligada a trabajar sin perder sus beneficios. Toda la madre trabajadora tiene derecho al pre y post natal. Es decir, dejar de trabajar 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Debemos tomar en consideración que el pre natal puede acumularse al post natal e incluso tomar vacaciones. Es decir, va a tener 45 días del pre, 45 días del post y 30 días de vacaciones. Y en ningún caso va a perder derechos laborales. Ángela nos cuenta que su empleador no quiere renovarle el contrato porque ha salido embarazada. ¿Eso está posible, doctor? Si la no renovación del contrato de trabajo es en razón a que la trabajadora se encuentre en estado de gestación, definitivamente está incumpliendo las normas laborales y podría devenir incluso en un despido nulo. Yo le recomiendo a esta madre trabajadora que se acerque al Ministerio de Trabajo o que nos llame a la línea gratuita. Por último, Liliana trabaja en una entidad pública y ha dado a luz hace dos meses. Ella está preocupada porque no le puede dar de lactar a su hijo recién nacido. ¿Qué puede hacer en este caso? Existen normas que obligan a las entidades públicas que cuenten con 20 o más trabajadoras en edad fértil de tener un lactario. Este espacio servirá para que las madres puedan extraer la leche materna y guardarlas en un lugar apropiado. En el caso de Liliana, que no se preocupe. Lo más probable es que la entidad donde ella trabaja cuente con un lactario. A nuestros amigos, si quieren hacer alguna consulta, pueden inscribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla o llamarnos a la línea gratuita 0-816-872 para cualquier consulta laboral. Muchas gracias, doctor.